Esa es la idea de que nosotros durante 10 años nos tocó estar, luego 5 que dieron la oportunidad de vuelta a la línea bolívia, intentar algunas cosas nuevas, diferentes, pero fundamentalmente intentar lo bueno que hemos hecho y seguir haciendo lo mismo. Y corregir lo malo, porque no hicimos todo bien, es muy difícil hacer todo bien, pero lo hagamos en algunas cosas. Y en algunas cosas, tal que amigos nunca lo hicieron, y sí, y tendrían que mejorar más las luces, y a veces sí, en tal barrio hubo, en tal barrio no lo hicimos. Bueno, a veces no se puede hacer todo junto, pero de a poco se puede seguir haciendo las cosas. Y esa es la idea que tenemos para adelante, tratar de mejorar, de hacer algunas cosas que no hicimos, de mejorar algunas que hicimos más o menos, y de hacer bien y seguir haciendo las que hicimos bien. El hijo Guillermo, sembramos un soriano que crece. ¡Y ya con la vez, y ya con la vez!